Pastor Tito, le sacamos el jugo, un día le vamos a sacar también el jugo a su esposa para que también devenga esas vacaciones ministeriales que tienen. Pastor Tito, si nos ayuda por favor con la lectura. Hoy vamos a tratar, recuerde que estamos estudiando la epístola a los corintios y hemos venido estudiando el saludo, donde Pablo resalta su llamamiento. Y ahora vamos a ver otro tema, ya nos metemos a las exhortaciones del apóstol Pablo a los corintios en algo bien difícil, algo triste que muchas veces sucede o se quiere originar en las iglesias. Así que Pastor Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 17. Del 10 al 17, capítulo 1 del 10 al 17. Leemos Primera Epístola del Apóstol Pablo a los corintios, el capítulo 1, versículos 10 al 17. Mi Biblia, no sé la suya, dice, ¿está dividido Cristo? La respuesta obvia es, en el pastel. Dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oramos, bendito Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor. Aquí venimos tal como somos. No necesitamos ni ponernos algo, ni degradarnos tanto, porque Tú nos conoces y nos ves tal cual somos. Venimos a suplicarte, Padre Celestial, que tengas misericordia de nosotros, y que uses a Tu siervo, Padre Celestial, el Pastor Edwin, al momento de la administración de Tu Palabra, para que podamos tener una mente abierta, un corazón dispuesto, para poder recibir Tu Palabra, venga como venga. Que podamos, Señor, ser edificados, consolados y exhortados, para que podamos, Señor, recibir un renuevo, recibir nuevas energías, nuevas fuerzas, y poder salir de este lugar con el deseo de servirte, Señor, incondicionalmente. Bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice a los que estamos congregados, y te pedimos por las personas que nos están viendo a través de estas plataformas. Oramos y te pedimos todo esto, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y Amén. Gracias, Pastor Tito Campos, por esa lectura. Hemos titulado este estudio, posiblemente lo demos en dos partes, no sé. Recuerde que este estudio no es ir corriendo, sino ir aprendiendo. Cristo no tiene varios cuerpos, sino uno solo. Cristo no tiene varios cuerpos, sino uno solo. Hace años, cuando yo estaba estudiando en el seminario, era compañero de un doctor que trabajaba en el hospital de niños, en nuestro país, El Salvador. Y un día nos tuvimos que reunir para poder reunir el material de un trabajo que nos habían dejado. Y me dijo, Pastor, hermano, yo tengo, él era cirujano, tengo una cirugía, me dijo, y no puedo llegar allá a la iglesia, y no me hace el favor de llegar al hospital. ¿Cómo no? Le dije. Entonces, estaba el módulo, estaba la secretaria, y ya cuando llegué, me presenté, lo mandaron a llamar, y le dijo la secretaria, él, oh, por cierto, este doctor era de las Asambleas de Dios. Por cierto, creo que desde por ahí son sus orígenes, ¿verdad, Pastor, en su cristianismo? No, el pastor no ha sido bautista, sino que él dice que tiene acelerador de pentecostal y freno de bautista, no sé cómo es la cosa. Yo soy el motor, hermano, del carro. Entonces, mire, entonces la secretaria dijo esta expresión que nunca se me ha salido de mi mente, ese recuerdo, dijo la secretaria, ah, ustedes son de la misma iglesia. Y yo a decirle, no, él es de las asambleas y yo bautista. Y se adelanta el doctor y le dice, sí, somos de la misma iglesia, porque iglesia solo es una. Hermano, esa cosa a mí me ha ayudado mucho para poder entender que Cristo no está dividido. Y aunque nosotros los seres humanos hagamos diferencias, Cristo no está dividido. Cuando él venga se va a llevar la iglesia de Cristo. Y no se va a llevar una denominación, se va a llevar a todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. Y el sello es cuando usted lo recibe en su corazón como su salvador personal. Entonces, este mensaje, por lo que Pablo dice, está dividido Cristo, ¿verdad? Este mensaje tiene como propósito el que aprendamos a no permitir el tener una mente o actitudes carnales, le vamos a llamar, que nos provoquen división en el cuerpo de Cristo. Posiblemente todo se origina en la vida del hombre en la mente, en la mente. O en aquellas actitudes, le llamamos nosotros carnales, que pueden provocar la división del cuerpo, especialmente dentro de una iglesia local. sino el ser capaz de reconocer que aunque somos diferentes como personas. Aquí tenemos la bendición, esta iglesia me encanta, porque aquí hay hermanos americanos, morenos, hay hermanos mexicanos, hay hermanos guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, yo que soy de Francia, ¿y de dónde? Entonces, suramericanos, y aunque tal vez utilicemos palabras que muchas veces hay que explicárselas a los hermanos, pero qué bonito porque esto nos hace ver que como cristianos somos una sola iglesia, ahora que pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia hermanos? Nosotros no somos seguidores de hombres, sino de aquel que ha dado la vida por nosotros y su nombre es Jesucristo. ¿Amén? ¿Y por qué dice esto pastor? Mire, primero porque nuestro fundamento se llama Cristo, el autor y consumador de nuestra fe no son los hombres. Aunque muchas veces nos entristece, o nosotros los hombres, los pastores defraudamos, porque no somos perfectos, la buena oveja no lo mueve nada ni nadie. Sí entristecemos muchas veces, pero eso nosotros seguimos. Entonces, mire, hay otra cosa muy importante que yo le quisiera regalar porque me imagino, los pastores sufrimos esto en las iglesias y quisiera recomendarle que piense bien antes de prestarse a ser manipulado por intereses o resentimientos de otros. Por favor, piénselo bien o diríamos, ore, consúltelo con el Espíritu Santo. No sé si el miércoles pasado le dije que recién yo iniciaba estudiando en el seminario, había mi maestro de doctrinas bíblicas, yo creo que el pastor Tito lo conoce. ¿Qué pasó? No sé, nunca lo supe, pero el pastor fundador lo quitó del colegio. Y para nosotros fue como, ¡ay no hombre, si él enseña bien! Bueno, etcétera. Y él, fuera de ética, ya le dije que puso otro colegio de teología y le empezó a hablar a los hermanos del seminario de nuestra iglesia central. Y de esos, como 60, se fueron con él. Y había uno que quería irse, que me incitó a mí, me dijo, ¡vámonos hombre! Y yo, no creo, cuando comencé el seminario no tenía muchos años de cristianismo. Bueno, es más, yo no hallaba Génesis en la Biblia. Entonces, pero qué bonito es, como le digo, cuando usted se deja guiar o escucha la voz de Dios. Le dije, cuidado con ser manipulado por intereses de otro o resentimiento de otros. Entonces, al final, me dijo, ¡ay vámonos! ¡Mirá! Este, ya ves como él enseña la doctrina, etcétera. Y le dije, yo, le dije, mira, déjame pensarlo. No le dije, voy a orar. Y bajando las gradas de la iglesia central, iba cuando el Espíritu Santo, yo sentí que me habló y me dijo, mira, ¿y vos por quién estás estudiando aquí? Yo le dije, bueno, yo entiendo que usted me llamó, Señor. Señor, entonces me dijo, ¿por qué te quieres ir allá? Te he dicho yo que te muevas. En la vida como cristiano, vamos a pasar ciertas cosas, hermano, molestias. A ver, ¿cuántos son de mecha corta? Mira, hasta el pastor Tírico Campos está hablando en lenguas aquí, hermano, y es bautista. ¿Verdad que muchos somos de mecha corta que hay cosas que nos molestan? Hay cosas que nos ponen inconformes y posiblemente ese enojo, esa inconformidad, el enemigo la puede explotar mucho y lo puede usar a usted o me puede usar a mí. Yo si una de las cosas quisiera, mis amados, tengo como 30 y algo de años, nací en la iglesia, en la denominación bautista y me quiero morir ahí y quiero pertenecer a la misma. Ni un amén usted, vaya pues. Entonces, mire, cuando usted se deja o permite dejarse manipular, le dije intereses o resentimientos de otros, puede usted verse envuelto en actos de injusticia que no vienen de Dios, sino vienen del hombre. Hace años me acuerdo yo una hermana que, usted sabía que en las iglesias hay problemas, hermano, de todo tipo. Y nosotros, pues, de repente siempre hay aquellas personas incitadoras, revoltosas. Y me acuerdo de esta hermanita que la envolvieron en eso y se prestó para, no sabía ella, no le había comprobado las cosas que decían del pastor, pero ella fue a, digamos, a la organización donde pertenecían a quejarse. Con el tiempo me dijo, y yo no sé qué andaba siendo metida ahí. Pero con el tiempo reflexionó que había hecho un acto de dejarse manipular por otros. Mi hermano, en todo problema, ya sea de trabajo, de familia o de iglesia, hay un proceso y no se lo salte, no se lo salte. Por ejemplo, nosotros, cuando hay diferencias, incluso cuando tratamos una infidelidad en el matrimonio, yo no le digo, deje a ese hombre, yo le digo, ore para enviudar. Amén. O sea, porque vamos a ver dónde se originó el problema, cuál es todo lo que va a repercutir, etcétera. Y eso sí, hermano, cada caso es bien particular. No hay un estándar, sino que a cada uno hay que verle el problema, etcétera. Pero un consejo, mis amados, es que usted tenga mucho cuidado, y esto yo no sé si usted lo ora en la vida de sus hijos, a que no le manipulen sus decisiones, porque es bien peligroso eso. Ahora, número dos, fíjese que al dejarnos manipular por intereses o resentimientos de otro, podemos alcanzar facturas divinas, porque hechor y consentidor tienen la misma paga. Entonces, usted no hizo, pero usted se prestó a hacer, puede convertirse en un instrumento del diablo. Pastor, ¿y por qué está diciendo todo esto? Porque ya vamos a ver la exhortación de Pablo acá, donde si esto continuaba, esa iglesia se iba a dividir. Y la idea no es, y ya vamos a ver el término divisiones en el griego. Entonces, los corintios, hermanos, habían aceptado, o la ciudad de Corintio, esas personas, algunos, habían aceptado el Evangelio como una nueva y revolucionaria manera de vivir. Algo nuevo, un estilo de vida diferente. Por eso nosotros decimos, el cristianismo es un estilo de vida. Le voy a poner un ejemplo, porque usted casi nació ángel, yo no. Para mí los viernes eran sábados chiquitos. Para mí la buena vida comenzaba el viernes a las siete de la noche, yo me estaba alistando, poniéndome mis mejores ropas, haciendo mis contactos respectivos. Amén. Ya sabíamos que yo iba a terminar el día siguiente, temprano, quizás a las seis de la mañana del día sábado. ¿Por qué? Porque no nací en el Evangelio. Ahora, pero cuando recibí a Cristo y el Señor empezó a perfeccionarme, a quitarme muchas cosas, el Espíritu Santo lo ministra uno, dejé de pensar qué iba a hacer los viernes con mis amigos. ¿Qué iba a hacerlo? Por cierto, mire, hablo de mi vida porque ya le dije que su vida es bien santa. Para mí los días miércoles, cuando no era cristiano, era de ir a una pizza, bambinos me acuerdo que se llamaba, no sé si todavía existe, y comprar, la excusa era la pizza, pero venía el combo con dos jarras grandes de cerveza y a ley me las tenía que tomar. Ni un amengo, mire que bueno, aquí solo gente sobre, hay. Mire, pero mi punto es este, cuando me hago cristiano, sabe que el Señor me quitó el deseo de ir a ese lugar los días miércoles. Y los amigos se empezaron a extrañar porque yo ya no asistí ahí. Porque me acuerdo una amiga que recién yo con mi primer amor, hermano, yo a qué amigo no llevé a la iglesia, a qué amiga no llevé a la iglesia, y amigas, amigas, amiga date cuenta. Entonces, como me conocieron mundano y después conocieron al Edwin cristiano, me decían, vamos a tal parte. Fíjate que yo ya no voy, ya no me gusta. Y un día fui porque hicimos un trato. Le dije, yo voy a esa fiesta si tú vas conmigo el domingo a la iglesia. Hecho, me dijo. Y me acuerdo que fuimos, etcétera, pero empecé, hermanos, a vivir un estilo de vida diferente y que hasta hoy me siento tan bendecido cuando veo para atrás. Mire, en este tiempo de la pandemia, muchos hermanos en la playa y no crea que se dieron una vuelta en la iglesia. Es bien complejo. Y hay personas, y no le estoy criticando ni juzgando, ¿verdad? Cada quien sabe su vida espiritual. Pero, hermano, a mí el domingo no me da por irme a un mall, por irme a la playa. A mí el domingo me da por estar en la casa de Dios. Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Entonces, los corintios habían aceptado un evangelio como una nueva y revolucionaria manera de vivir. Algo que les cambió totalmente. Un giro de 180 grados. Ya un estilo de vida diferente. Ya no se vestían, ya no corintizaban, sino que habían experimentado ese encuentro con Jesucristo. Ahora, por eso, a mí me encanta ese versículo de 2 Corintios 5.17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tal vez en el momento usted, mire, hay conversiones inmediatas, hermano, transformaciones, diría yo. Yo he conocido hermanos que me dicen, el día que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, ese día yo dejé de tomar. Yo me tardé como año y medio. Despuesito lo dejé. Fue de manera progresiva. Pero hay otros que no. Más sin embargo, ese encuentro usted, tal vez no entiende a plenitud lo que está haciendo cuando recibe a Cristo, pero suceden cosas tan extraordinarias que sólo con el tiempo, el conocimiento y el entendimiento lo va a asimilar. Con el tiempo es poco a poco. Ahora, luego después, primero es su conversión, luego después, hermanos, comienza a haber una lucha entre su vida espiritual y sus hábitos carnales. Entonces, Dios a usted lo va a ir perfeccionando en lo que es la santidad y el temor a Dios. ¿Amén? Mire, un verdadero cristiano para pecar se esconde. Ni un amén. Fíjese que cuando yo ya era cristiano y quería dejar de fumar y no podía, yo me escondí en el patio en lo oscuro de la casa y una vez, y lo experimenté en otras ovejas porque a uno le da pena. Y fíjese que cuando uno no es cristiano, uno presume el cigarro, presume la cerveza, pero cuando uno es cristiano le da pena. Ni un amén. Nunca ha pecado usted, hermano, gloria a Dios, fíjese. Si de veras, si ustedes todos tienen una oriola aquí, mire, pero cuando uno peca, o sea, siendo cristiano, porque hay una lucha, dice el apóstol Pablo, lo que debo de hacer, no lo hago y lo que no debería de hacer, sí, miserable de mí. Entonces, en esos tiempos, me acuerdo que habíamos comprado un vehículo con mi señora y lo compramos así todo polarizado, pero un oscuro, hermano, que ahí no se veía nada. Y dicen que cuando uno polarizaba esos vehículos así es porque amante tenía y no quería que uno lo viera. Pero yo así compré el carro, no con amante, sino que así polarizado. Y me acuerdo que fuimos a un, íbamos manejando, íbamos con mi esposa y vi, sí, vi a un hermano de lejos de la iglesia anterior y le digo, mira, ya está fulano. Y entonces, y como íbamos en el carril, dije yo, ojalá que se ponga en rojo para verlo. Y entonces, él estaba esperando y de repente veo, como lo vi así de espalda, empecé a ver humo. Y dije yo, no sabía que el hermano echaba sus cigarritos, pero como todo polarizado. Entonces, cuando llegué enfrente, esto es literal, hermano, no estoy contando así como para deformar la historia. ¿Sabe que cuando me vio y le iba a pegar el último jalón del cigarro, se lo tragó? Se lo tragó. Leas, y cuando me, porque yo bajé el vidrio así y le dije, hermano, se lo tragó, se lo tragó. Y, hermano, ¿eso qué es señal? De que no nos complacemos. Que queremos, en su tiempo perfecto, Dios lo va a liberar. Siempre hemos aprendido mantenernos en el triángulo del éxito. ¿Y qué es? De su casa, a su trabajo, a su iglesia. y el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar. Entonces, usted recibe a Cristo y suceden cosas extraordinarias, pero con el tiempo, Dios lo va a ir perfeccionando. Le va a ir, por ejemplo, le va a ir mejorando su mal carácter. ni un amén, gloria a Dios, pues, quédese así. Mire, luego después, poco a poco, el Señor lo va a ir santificando y usted, de su propia voluntad, la gente dice, es que ahí en la iglesia te están prohibiendo. Hermano, aquí no prohibimos nada, no prohibimos nada. Aquí entendemos que la sopa nos salva. Aquí quien salva es Cristo. No su comportamiento, porque su comportamiento no satisface a Dios para perdonar sus pecados. Lo que le satisface es el sacrificio de Cristo. Entonces, ahora, pero ellos reciben el Evangelio, creen en Jesucristo, pero se empieza a dar esto que leyó nuestro pastor, unos problemas, hermanos, le llaman prominentes, o sea, que resaltaban que eran las divisiones, las divisiones espirituales. Usted sabe, o aprendimos, que Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó esta iglesia. Pero él no se quedó ahí. Si bien es cierto, le dedicó 18 meses, pero su llamamiento era seguir abriendo obras. Y hay un dicho por ahí que dicen que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Cuando los papás se van de viaje, los hijos hacen lo que sea. Entonces, se estaban dando, en la ausencia del apóstol Pablo, se había dividido, se había fraccionado con personas egoístas que amenazaban la unidad de la iglesia. Ahora, viene el apóstol Pablo y por eso le dije, empiezan una de un sinfín de exhortaciones hacia esta iglesia. Y para ello, entonces, vamos a desarrollar este mensaje el apóstol Pablo y sus exhortaciones a los creyentes de Corintio. miren, en primer lugar, acompáñenme al versículo 1.10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y me gustaría que subraye la palabra divisiones porque es la que vamos a estudiar ahora, según el griego. Mire, entonces, en primer lugar, las exhortaciones del apóstol a los creyentes de Corinto, en primer lugar, fueron para que mantuvieran la unidad de la iglesia. Amén. Le voy a explicar, hermanos, el orden. Hay gente que no ensancha el reino, sino lo divide. Eso no es acrecentar el reino porque hay un orden. También en la vida personal hay un orden. Mire, muchas veces, por culpa de los papás o por culpa de los hijos, en una relación de noviazgo, en lugar de unir las familias, se dividen. Eso no es correcto. Hace años, me acuerdo que una de mis ovejas anteriores viven aquí en Estados Unidos y me dijeron, Pastor, usted sabe que siempre ha sido mi padre espiritual, yo me estuve congregando en otra iglesia, pero ¿sabe qué? Me gustaría que usted estuviera ahí. Y entonces le digo, mira, gracias por el privilegio, y yo fui y estuve ahí presente. y todos molestaban a la mamá de la hermanita esta. Y le decían, mire, se llevaron a su hija, que ya la van a llevar, que no sé qué, nadie sabe para quién trabaja. Así le dicen a uno, hermano, esto te esgraciado. Entonces, me acuerdo que estuvo la ceremonia, los casó el pastor, pero antes de terminar, salió la suegra y dijo, quiero hablar un par de palabras, dijo, hermano, un micrófono en una suegra es bien peligroso. Y bueno, le prestaron, se lo prestaron el micrófono y dijo, miren, dijo, ahí me están molestando mucho, dijo, que ya mi hija, ya se va a olvidar de mí, que no sé qué. No, dijo, yo no he perdido una hija, he ganado un hijo. Y qué bonito es ver con el tiempo que las dos familias en lugar de dividirse se han unido. O sea, hermano, eso es bien bonito, fíjese. Y lo mismo también sucede en las iglesias. Qué bonito es buscar la unidad en lugar de ser parte de las estrategias de Satanás de dividir el cuerpo. Porque se sufre como pastor. Las iglesias, las ovejas, hermano, también por un momento se confunden. Entonces, mire, fíjese que la palabra traducida divisiones es ahí chismata. significa desaveniencia, ruptura o división. Pero me llamó la atención esa parte de ruptura. Y fíjese que hay tres tres versículos, dos en los evangelios y una que la utiliza ¿cómo se llama? No, cuatro. tres en los evangelios o en algunos evangelios y una del apóstol Pablo y por ello quiero que me acompañe a Marcos capítulo 2 versículo 21. Mire, Marcos utiliza ese término chismata en lo que es la ruptura. Marcos capítulo 2 versículo 21 dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el vestido el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, está hablando de que eso se va a rasgar. ¿Me está entendiendo eso? Entonces, mis amados, yo quisiera que usted entienda que en la vida de cristiano hay un orden y ese orden si usted lo persigue Dios se lo va a bendecir. Mire, yo le digo a mis hijos que lo hagan no sea ya ellos yo le digo mira en tu vida sentimental hace las cosas bien hombre hace las bien a mis hijas sin causa y sin rebeldes le digo hacen las cosas bien hagan las cosas bien a mí me encanta a mis amados las ovejas las ovejas que saben que tienen estructurado su vida espiritual hay hermanos que de repente de otra iglesia los invitan y me dicen pastor fíjese que quería fíjese me dicen quería ver si me da permiso y yo de que le voy a dar permiso hermano yo le puedo dar permiso que penquee al marido pero hay cosas que yo me siento y digo que bonito es tener de ese tipo de oveja había uno que me dice pastor fíjese que nos vamos a ausentar 15 días de la iglesia porque nos vamos a ir de viaje informándome como que aquí fueran empleados pero que bonito es esa comunicación que bonita ese tipo de comunicación y a muchos no nos gusta fíjese denme un amén mujeres cuando ustedes no ven a su marido en casa o no ha llegado cuando usted le llama que le dice donde andas donde estás y el sometidamente que le dice para que me preguntar donde estoy no verdad porque ya uno en el convivio de familia hermano dice la palabra que nos sometamos o estamos bajo un régimen y muchas veces nuestros hijos no se los suyos cuando usted le pregunta y donde andas porque no me dijiste porque la comunicación es muy importante entonces miren Mateo capítulo 9 versículo 16 dice para describir un desgarrón en un vestido viejo Juan utiliza esta misma palabra dice ya lo leímos en Juan 9 16 nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ahora miren Juan capítulo 7 versículo del 40 al 44 para describir la división de opiniones entre personas con respecto a Jesús entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano ahora a causa de esta misma palabra con referencia a los grupos que hacían la observancia de la cena del Señor también el apóstol Pablo los exhorta mire acompáñenme a primera de Corintios 11 versículos del 17 al 19 dice mire pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo o sea no es que a Pablo le constaba pero como uno conoce a su pueblo vea uno conoce a sus hijos uno conoce a su pareja y el pastor medio conoce algunas ovejas amén medio conoce a sus ovejas hermanos papás usted conoce a sus hijos uno bien sabe cuando nos están mintiendo uno bien sabe cuando nos están ocultando uno bien sabe cuando tienen novio uno bien sabe cuando tienen novia hay mujeres que bien saben cuando uno tiene hambre sigamos entonces las divisiones es que mi hermano bueno mejor mejor sigo entonces hablando con esto de las divisiones mire hay cosas que van a atentar contra la unidad de una iglesia o van a provocar que ninguna iglesia local sea saludable y una es que usted force las cosas fíjese que hay un término que a mí me encanta del pastor y uno y dice nosotros honramos a los que salen por la puerta de enfrente eso que significa que hay que hacer las cosas bien no mire yo no sé si usted en algún momento ha forzado algunas cosas hermano y verdad que al principio usted las sobrelleva pero no salen bien ni un amén solo yo pues mire algunas cosas o acciones que atentan a que una iglesia local no sea saludable el imponer hay iglesias donde hay un grupo de hermanos que quieren imponer lo que ellos dicen a mí me pasa también cuando vienen diferentes miembros de otras iglesias y quieren hacer con mire pastor es que allá hacíamos así pues si eso es allá es como cuando usted decide darse una nueva oportunidad en el matrimonio usted no le va a decir a su nueva esposa mira es que con aquella así hacíamos con aquella estos comíamos con aquella a este lugar íbamos si le dice eso es hombre muerto hermano entonces igual para que una iglesia sea saludable tenemos que aprender a no forzar las cosas que las cosas se vayan dando hermano una iglesia local quien vela por ella se llama Jesucristo porque a él le pertenece nosotros no tenemos que andar forzando nada mire las cosas van cayendo por su peso no hay no hay que imponer nada fíjese no hay que incitar ni tampoco fraccionar una iglesia pues eso y por pastor y por qué está diciendo esto hermano porque a través de nuestra experiencia los pastores sufrimos eso con algunas malas ovejas o lobos vestidos de oveja donde ellos quieren forzar las cosas donde ellos quieren imponer las cosas donde ellos quieren incitar imagínense con la confianza que tiene nuestro pastor Tito me contó que un día le dio la oportunidad a un siervo a que estuviera con él y después se ganó la simpatía de la gente y a la vuelta literal verdad pastor a la vuelta le puso la iglesia ala hermano y espéreme y que bueno sería que con miembros nuevos con los mismos del pastor Tito o sea eso da tristeza eso indigna hermano eso eso es ensanchar el reino eso es dividirlo y lo triste es aquellas personas esos líderes que creen que están haciendo las cosas bien delante de Dios y dos aquellas ovejitas que no tienen sensatez para entender que eso hermanos no es de Dios de cualquier forma que lo querramos poner no es de Dios amén entonces la primera exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto fue que mantuvieran la unidad de la iglesia porque si seguían con eso iban a rasgar y no hermano la cosa es por eso yo le puse la figura cuando un hijo o una hija se casa la idea es unir dos familias no dividir dos familias que bonito es sentarse a comer con el soso dicho iba a decir no con el yerno vean que bonito es hermano compartir con los consuegros que bonito tener una reunión un cumpleaños de los hijos de los nietos porque realmente la idea es las matemáticas de Dios usted ya sabe son sumar y multiplicar y las del diablo son dividir y restar y ahí veo yo tristemente verdad las familias donde no se pueden visitar donde se odian porque porque no se hicieron las cosas bien porque Dios es un Dios de orden y hermano y las cosas que usted haga en orden Dios se las va a bendecir no le estoy diciendo se las va a prosperar eso va a ser en el plan de él pero se las va a bendecir esos actos nobles esos actos de capaz de confiar en la providencia de Dios esos actos mire hace años yo no sé cómo son sus hijos si son rebeldes o son obedientes mire una vez fui a Atlanta como dos o tres meses creo y trabajé con una hermana ahí que era tenía una su compañía de limpieza de casas pues ella se vino a este país y tenía solo tuvo un hijo y ese hijo este ya estaba entrando a la universidad le compró un sub-MW del año me acuerdo y bueno pues ya tenía como 23 años y un día ella se enfermó y ya tenía se había casado nuevamente por cierto con un hermano muy especial de Guatemala pues la cosa pero ella como que era algo caprichosita algo no me acuerda que es mujer y toda mujer que no molesta no es mujer bueno estaba bien enferma verdad y este bueno se quedó el esposo no fue a trabajar por consentirla por apapacharla pero era tan egocéntrica la señora ojalá no vaya a ver este video dile bendiga hermana y me acuerdo que se levantó a la sala y yo estaba leyendo leyendo la Biblia viendo Facebook este me acuerdo que me dijo pastor no ha visto a fulano me dijo fíjese que no hermana y entonces le marca y le dice fulano que no sabes que estoy enferma y donde estás pues yo le dijo me vine al cine con mi novia porque ahí se quedó su esposo su papi chulo mira le dijo te quiero aquí inmediatamente pero mamá le dijo si ahorita estoy para entregar los tickets del cine voy después de la película ahorita te quiero y si no te desheredo bueno mire yo por dentro sentí esta señora es bien extrema o sea ahí tiene la compañía del peor en nada del esposo iba a decir ahí tiene la compañía del hombre o sea cualquier emergencia aquí también estoy yo el muchacho anda con su novia y está a punto de entregar los tickets para entrar al cine y lo quiere ya pero bueno como uno pues ver oír y callar hermano en todas las familias amén ni un amén vaya pues se ha metido y después va a caer mal entonces mire la cosa es de que yo calladito y se metió ella y se fue a dormir allá como a la media hora iba entrando el hijo todo serio tiro las llaves del carro se sentó ya me le quedo viendo yo le digo ey te veniste 21 años o 23 años ya grande ey te veniste ay no mi mamá no quería que quería que me viniera pues me dijo le digo mira yo comparto contigo y no estoy de acuerdo lo que ella hizo pero Dios te va a bendecir el obedecerla y honrarla un día amén porque los papás hermanos muchas veces nosotros somos bien extremos y dogmáticos con nuestros hijos nos excedemos en las prohibiciones en las disciplinas y no estoy no comparto pues pero más sin embargo el hijo el pastor la oveja que aprende a honrar Dios lo bendice tal vez no en su momento pero cada quien cosecha lo que siembra aprenda a honrar aprenda a honrar y una de las cosas entonces que el apóstol Pablo comienza con sus exhortaciones y dice mantengan la unidad de la iglesia y eso aplica hermanos mantengan la unidad de la familia mantengan la unidad en su vida espiritual con el Señor mantengamos la unidad de la iglesia hombre ahora veamos siguiendo hermanos mire en segundo lugar casi para ir terminando le dije que esto lo íbamos a desarrollar en dos partes ahora acompáñenme a la lectura de 1 Corintios 1.11 dice porque he sido informado acerca de vosotros esto no le constó al apóstol Pablo pero dice que fue informado acerca de vosotros hermanos míos por lo de Cloé que hay entre vosotros contiendas o sea mire hermanos aquí en las iglesias hay pleitos será será que en las iglesias cristianas en las iglesias cristianas evangélicas donde la santidad extrema abunda será que hay pleitos así con honor a la verdad usted ha tenido pleito con algún hermano no va gloria a Dios pero ha escuchado algún pleito con algún hermano hace poco mire pastor fíjense en aquel ministerio están peleados dos hermanas mire pastor fíjense en aquel ministerio están peleados dos hermanos fíjense que y digo yo será cierto o son puros chismes porque también hermanos a veces hay gente chismosa pero como yo conozco a mi pueblo sigamos mire entonces dice he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por lo de Cloé que hay entre vosotros contienda vamos a ver Pablo hermanos había recibido un informe de la casa de Cloé el hecho de que Pablo se refiera a ella tiene tres propósitos a esta mujer de Cloé número uno indica que esas informaciones no eran vagos rumores o chismes de la viña eclesiástica de Corintio no era un chisme también sugiere que Cloé era una mujer de carácter y buena reputación o sea una mujer que su palabra era tenía credibilidad pastor que me está diciendo fíjese que en la iglesia hay gente chismosa que así como es la falda de larga así también es la lengua así también mire y hoy estamos peor porque hoy los hombres están igualitos que así como es la corbata así también es de chismos ni un amén vaya yo conozco hombres chismosos no edifica pero entretiene vamos a ver por eso mis amados una recomendación en su vida valore o cuide y valore su testimonio de veras de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas valore y cuide su testimonio es muy importante dos si usted lo ha perdido restaure su testimonio a base de acciones correctas si usted ha perdido su buen testimonio comience a hacer cosas para ganarse nuevamente la confianza y el buen testimonio ni un amén hermanos fíjese que vuelvo y repito yo hablo de mi vida porque es la única que sé porque yo no sé la suya a mí me pica el oído por saberla pero la verdad es que no mire un tiempo que con mi señora mire si hay algo hermanos bien complejo y difícil fíjese que yo soy de la tesis que Dios a las mujeres las hizo con dos tornillos faltantes en el cerebro y eso las hace que sean inseguras eso las hace que sean celosas esa las hace que hasta no celen hasta con las mascotas algo te tenés con la Cleo o sea es parte de la naturaleza de la mujer entonces y cuando usted mire si a usted le descubren textos si a usted le descubren canas al aire hermano eso es el Hades el Hades no es fácil y va a depender yo siento que aquel hermano ella hasta quiere hablar en lengua fíjese no sé mire no es fácil entonces estoy hablando de mi vida bueno usted quiere saber que me encontró ella pero no le cuento imagínese bueno más o menos ya sabe bueno pero un momento yo decido digo yo bueno me voy a corregir y vamos a nos sentamos y le dije mira a partir de ahora en aquellos entonces verdad yo no contesto el teléfono de la casa a partir de ahora y empiezo yo a hacer mira donde yo vaya tú irás tu pueblo será mi pueblo y ahí vea entonces mire pasamos momentos difíciles momentos quizás más de desconfianza de ella hacia mí que yo hacia ella pero aquí estamos ahora no fue fácil no fue fácil al principio no fue fácil en el proceso pero al final hemos logrado recuperar la confianza ahora como hermanos porque usted cuando pierda la confianza usted en el Señor Dios le va a dar oportunidades aprovechelas aproveche las segundas oportunidades pero va a depender de usted amén hace años me acuerdo yo un hermano de nuestra iglesia fíjese un pastor el pastor fundador lo quería tanto usted pero tanto y el problema de él fue fueron faldas ahí en la iglesia a ver no sé qué le pasó se trastornó y bueno no sé yo no sé ni por qué habrá algún hombre que tenga movida aquí de mujeres usted como dijo usted pastor me fui por la vereda tropical entonces fíjese que bueno el pastor lo castigó no sé cuánto tiempo y todo pero al final le quiso dar uno por ay al principio él cuando se dieron cuenta él dijo yo renuncio y le dijo no hombre no renuncie mire le vamos a dar una oportunidad no sé qué cosas que el pastor fundador esas oportunidades no se las daba a cualquiera a pesar de que había sido encontrado infragante a pesar de que había aceptado sus cargos el pastor le estaba dando una oportunidad bueno pero al final lo que le quiero contar es que le dieron otra iglesia y sabe que en la otra iglesia sabe que fue a hacer lo mismo bueno total no funcionó se vino para Estados Unidos allá por San Francisco fue a poner una iglesia ¿sabe cuál es la misma historia? otra vez o sea hermano esta persona prácticamente en la organización tal vez con otras pero en la organización ¿cómo quedó él? él destruyó su testimonio por eso esta mujer Chloe se había ganado una reputación que lo que decía era por algo que lo que decía era verdad ¿amén? ahora por favor medite usted como decía nuestro pastor fundador una cosa es lo que yo digo de mí otra cosa es lo que la gente dice de mí y otra cosa es lo que realmente Dios sabe de mí ¿amén? porque nosotros los pastores nos vemos bien bonitos aquí en el púlpito bien santos ¿amén pastores? pero realmente armoniza eso porque Chloe se había ganado por eso le dije valore y cuide su testimonio y restaure su testimonio a base de acciones correctas valore cuando alguien a usted lo respeta mi hermano valore cuando alguien a usted le tenga confianza cuando alguien a usted le tenga confianza hermano eso no se le da a cualquiera al contrario acrescente más esa confianza por eso ahora dice mire he sido informado de vosotros acércales de los de Chloe que hay entre vosotros contiendas mire fíjese que la palabra en griego es eris y esta palabra de contienda significa una pelea encarnizada yo no sé que vivencias han vivido ustedes pastores pero yo una vez vi dos hermanas que se agarraron del pelo y llamaron el 9-11 y eran del taber fíjese que terminó el culto y yo la vi hasta levantar la mano y hasta llorar padre sentido tu presencia señor que lindo eres tú bueno y no sé que pasó y una hermana avanzó un poco y le pegó en el bumper del carro pero poquito hermano era algo para que se arreglaran entre nos pero vino y le dijo mira que no ves que es mi carro pero mira hermana que no sé pero no que no te fijaste pero si y se empiezan a agarrar del pelo y los vecinos llamaron al 9-11 mire eso hermano sabe que provoquen uno de pastor pena y sabe por qué porque después del culto otra vez y estoy aquí en nuestra iglesia unos hermanos yo terminando la oración y allá atrás dándose duro usted no en esta iglesia por supuesto no crea que el hermano Baltazar con Alex ahí agarrándose no o sea algo hermanos y digo yo miren y ustedes a que vienen a la iglesia hermano recuerde a la iglesia no venimos a pelear a la iglesia no venimos a juzgar la iglesia venimos a restaurar nuestras vidas a querer mejorar con Dios a eso venimos amén pero en la práctica muchos permiten hermanos ser presa del enemigo entonces nos vamos a quedar hasta ahí porque los veo bien serios hermanos démosle un fuerte aplauso al Señor vaya vamos a dejarlo así nosotros los hombres no tenemos movida sino las mujeres ni un amén hermanas son santas vaya gloria a Dios pues bueno nos vamos a quedar mire número uno aprendimos hermanos cuidado tratemos de mantener la unidad de la iglesia y número dos tengamos cuidado mis amados de valorar y cuidar nuestro testimonio vamos a venir en palabra de oración Señor te damos las gracias por tu palabra te pedimos Dios por este estudio un poco incómodo quizás pero necesario hablar Señor muchas veces de esos desórdenes que se dan en las iglesias locales como lo que es los atentados contra la unidad de una iglesia local siempre habrán personas que se prestan que ceden mi Dios a las hechanzas del enemigo por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a nosotros a honrar o a practicar la honra Señor en el nombre de Jesús también que triste que los informes de Cloé eran reales te pedimos Dios que nos ayudes a nosotros a valorar y a cuidar nuestro testimonio si en algún momento Señor hemos fallado que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras Señor también ayúdenos a darle valor a aquellas personas que nos guardan respeto que nos dan su confianza Señor también en esta epístola nos habla de o sugiere que la iglesia la iglesia de Cristo había elevado a las mujeres a una posición de dignidad y respeto ojalá que así sea Señor en nuestras iglesias donde se predica la sana doctrina en el nombre del Padre del Hijo y tu Santo Espíritu Señor oramos para aquel que nunca te ha conocido para que te reciba como su Salvador personal repita después de mí esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que tú eres Dios que moriste en esa cruz por todos mis pecados hoy me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias tú y al Padre por enviar a su Hijo a morir por mí en el nombre de Jesús amén y amén bueno vamos a recoger nuestros diez muciofrendas hermana Sandrita voy a poner este sobre que me hicieron llegar y con nosotros con una alabanza a nuestro querido hermano Tyson go ahead my friend m I love you Jesus I want to stand in love of you Just want to tell me Lord I love you more than me Something, something about the name Jesus Something about the name Jesus It is the sweet, sweetest name I know I love you Jesus I worship and adore you Just want to tell you I love you more than anything Amazing grace Shall always be my song of praise For I know He watches Me Thank you Tyson Beautiful song Bueno vamos a despedirnos mis amados Vamos a orar Entonces recuerde mañana nuestro programa de lo que es aclarando temas Cuantos programas todavía tenemos con lo de la gracia pastor Dos más Bueno ok Bien permítame eso lo voy a entregar aquí A la hermana esto Bueno oramos Padre en el nombre de Jesús Gracias por habernos traído a tu casa Señor Mi Dios sabemos que las contiendas Las contiendas en nuestra familia van a parar el día que sedamos y el día Señor que entendamos que Satanás quiere matar, hurtar y destruir Asimismo Dios te pedimos por las iglesias tuyas Aquellas iglesias locales Señor Que posiblemente son atacadas por el enemigo a través de las divisiones y las contiendas Señor nosotros tampoco estamos exentos de ellas Así que te pedimos Dios Ahora que ya conocemos la estrategia del enemigo Ahora mi Dios que sabemos esta exhortación para que no siga a más Le pedimos Señor en el nombre de Jesús Que abra nuestros ojos Que nos dé el discernimiento Y nos dé la capacidad de oír su voz Señor una vez más Te pedimos También por aquellos Que en nuestra familia Señor Sus acciones proceden a la división Señor que nos ayudes A cada uno de nosotros a saber honrar y hacer las cosas bien En orden Como a ti te agradan Señor Padre es duro, es doloroso Ver como las familias En lugar de unirse se separan Por eso oramos por nuestros hijos Oramos Señor por los matrimonios Oramos Señor por nuestros servidores Oramos Señor por cada miembro Mi Dios Como dice tu palabra Que seamos De una misma mente De un mismo sentir En el nombre de Jesús Señor Queremos orar Una vez más Por aquel hermano Por aquella hermana Que vino Padre queriendo Escuchar tu voz Que vino Señor Queriendo ser ministrado Liberado Oramos y pedimos por su vida Ahora Señor Denos descanso Denos fuerza Denos paciencia Y no nos suelte de su mano Señor En el nombre de Jesús Le pedimos Que nos ayude a pelear La buena batalla de la fe A que sepamos A esperar en usted Que confiemos Señor Que no todo en su mano Se está perdido Que usted es un Dios De planes y propósitos Aunque muchas veces No entendamos El valle de sombra Y de muerte Que usted permite En el nombre del Padre Del Hijo Y su Santo Espíritu Hemos orado Amén Y Amén Bueno le damos Un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesucristo Iglesia Estamos despedidos Yo me imagino Que el que está Atrás de usted